Joder, joder, joder la humanidad Joder, joder, joder a donde va Vivo en un mundo loco que me quiere liquidar Vivo en un genocidio planeado y sin piedad Aunque el futuro es patético y el presente tan dramático No voy a acceder al pánico y voy a vacilar Voy a ser el cretino típico, tan conformista y abúlico Que no sabe por donde le doy, voy a vacilar Joder, joder, joder la humanidad Joder, joder, joder a donde va Hoy no me escaparé del campo de concentración Hoy seguiré atrapado porque lo decido yo Y aunque el futuro es patético y el presente tan dramático No voy a acceder al pánico y voy a vacilar Joder, joder, joder la humanidad Joder, joder, joder a donde va Vivo en una paranoia fabricada para mí Esclavo de unas leyes que dirigen mi asusten Hoy defino ser metálico dentro de un jardín botánico Hoy soy el que lleva el plástico y solo pa' invitar Joder, joder, joder la humanidad Joder, joder, joder a donde va Joder, joder, joder la humanidad Joder, joder, joder a donde va Joder, 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 joder a donde va